hola muy buenas a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever en este vídeo vamos a ver el primer vistazo a los pitufos kart o sería smurf kart también en inglés así que bueno vamos a ver qué tal este vídeo de kart de los pitufos mira está pitufos kart o smurf kart sería en inglés no ya tiene tiene lo probé muy por arriba con mucho sonido el gameplay está intentando le intenté bajar pues ahora va a ver que fue una carrera sola pero estábamos a jugar ahora ya tiene un álbum y todo que vamos a chequear al último vamos a verlo al último al que tal vamos a jugar vamos a probar en modo jugador no vamos a jugar gran premio vamos a jugar el carrera libre porque son muchas que muchos creo que son muchos circuitos por lo que vi por arriba así que bueno vamos a elegir al primero a papá pitufo vamos a empezar con papá pitufo así que no me acá no me están los los power up con él le apretamos de favor a creo que con el x acá que dice no podemos mover y con el de retas es para hacer el drift así que bueno vamos a a empezar la guía vamos a dejar la normal todos los objetos selección libre la lección libre no vamos aleatoria número de carreras 4 así que bueno vamos a empezar este modo de carrera libre vamos a como ser contó me la cara me están un power up este que es la hoja lo que se hace un pequeño turno sería como el hongo de mario kart más o menos así que no vamos a arquetar este videojuego de carreras así veremos qué tal nos va esta primera carrera llama presa en construcción o sea que está en este pequeño campeonato que creo que sería de carrera libre de cuatro carreras para que tal nos va con inteligencia normal esto que veo por lo que hay por arriba ese mala madre es más introducción que puedo patrón gran prix pero bueno pero gráficamente está bastante linda igual no mira tenemos que cuando cuando empezamos la carrera tenemos que buscar está donde dice la marca verde para poder acelerar bien vamos a buscar el primer puesto ojo que hay que esquivar acá pues si nos caemos no sé para qué sirve esta fruta así violeta hay ojo que nos dieron esto creo que son como las monedas esas frutas violetas estamos perdiendo el primer puesto ojo no tenemos que caer pero si nos caemos marchamos no sé para qué sirve esa burbuja me lo dimos hay uno pero empezamos a hacer no vamos con la burbuja para dónde vamos ahí vamos a qué tal nos va con esto este sería como el caparazón azul ahí está le dimos a uno dos de tres sigamos no más hay que intentar dormir acá no nos sirvió para mucho eso vamos a ver si podemos agarrar un premio mejor mirá la abeja ahora tenemos tres mirá la burbuja como la invencibilidad que como será como la estrella vamos primero por ahora tenemos que aguantar vamos a agarrar la burbuja acá que nos manda a otro lado a ver qué tal nos por ahora estamos llevando bien y nos va a quedar una vuelta dentro de poco mirá ya creo que ya tenemos casi el máximo de frutas ya con esto ya vamos más rápido que los demás ya mirá tres de tres damos la última vuelta ya tenemos acá un ítem ojo con eso muy bien ahí mirá muy bien agarramos la burbuja que podemos ir más rápido somos invencibles así que bueno ahí nos pasaron mirá agarró un atajo ahí no sé si vamos a poder salir primeros va a estar muy peleada la recta final de la carrera pero si nos va a ganar me parece una lástima pero vamos a ver si podemos intentarlo pero nos quedamos segundos muy bien pudimos salir segundos igual sumamos ocho puntos mirá pitufa tormenta fue la primera pues pitufo carpintero tercero pitufo fortación cuarto pitufo labrador quinto pitufo torpe sexto y pitufo bromista séptimo y pitufa flor octava así que vamos a seguir mirá pitufo de bola valla 24 vallas recogidas vamos a seguir con la siguiente carrera que son cuatro mirá que nos muestran el otro power up el cohete me parece que le das a todos le das a todos que es como un será como el rayo más o menos así que quedan todos quedan todos casi que paralizados por unos segundos así que bueno vamos a ver qué tal esta segunda carrera que no como nos va mirá en el tejado de Arsael de Arsrael vamos a buscar al principio el primer turbo como siempre hay que empezar bien la carrera esto es más difícil que en Mario Kart ahora podemos buscar el turbo exactamente bien en el punto exacto como muestra ahí al principio el medidor ahí de velocidad antes del inicio así que vamos a ver qué tal nos va este es el segundo circuito ahí está mira acá no estamos metiendo en burbuja a ver a dónde nos vamos a ir ahí empezamos vamos a empezar con el primer ítem ojo que no nos tenemos que caer ay nos hemos caído tenemos alguien con la abeja tenemos que agarrar ítem y buscar está buscando segundos por ahora no sé quién es mirada otra vez la pitufa no me acuerdo como es la que se llamaba va a ser rival a vencer mirá le dimos mirá otra valla ya estamos casi al nivel de valla más y empezamos la segunda vuelta este circuito creo que va a ser más corto que el anterior hay que seguir que estamos sacando una buena ventaja me parece vamos muy bien con la ventaja tenemos que evitar es caernos ojo ahí que nos dimos un despiste no tenemos que cuidarnos mirá no sé qué nos dieron ahí nos dieron un regalito ojo que nos pueden pasar mirá le dejamos para que ay no pudimos llegar a otro regalo más vamos a ver si podemos si podemos llegar a ver también estamos tercero última vuelta tenemos que buscar sí o sí el primer lugar para estar a tiro en el en este mini torneo sería no sé así que vamos a ver si podemos habíamos aguantado por poco aguantamos ahí casi nos caíamos así que bueno ya estamos acá ojo que se viene la abeja la abeja reina que nos va a dar con todo ay ojo tenemos que buscar quedar no podemos hay que quedar primero sí o sí vamos a buscar quedar primeros ahora sí así quedamos primeros ahí está primer lugar ahí está llegamos primeros y le podemos ganar a pitufo a tormenta mirá pitufo veloz mejor vuelta 67 segundos con 70 y desbloqueamos otro sticker así que vamos a seguir con la siguiente carrera y acá está la bocina que esto lo que hace es dormir nos parece realmente quedan dormidos quedan más lentos los cards de los otros de los rivales así que bueno vamos a seguir con el siguiente jardín abandonado es esta carrera otra carrera media ambientada oscura con tono oscura la carrera segunda seguida si lo que estoy viendo por ahora que me parece que gráficamente no sé si es mejor el otro andan ahí medio me vamos a buscar llegar si lo que le veo comparado con pop a troll gran prince es que tiene mejor mecánica la mecánica digo es un poco más más difícil me parece manejar que el otro me parece que la inteligencia artificial es un poco más complicada que la que la de este juego pero y gráficamente andan ahí más o menos creo mirá ojo esta tiene más atajos mirá ojo a ver pasamos el otro es un juego bastante más casual me parece el de pop a troll que este acá tenemos que ir para que no caernos me parece un juego bastante más casual que este ¿no? este es un poquitito más complicado ¿ves no? pero bueno pero me parece que gráficamente mejor el pop a troll gran prince me parece por lo poco que estoy viendo ahora lo veo mejor gráficamente aunque en las otras cosas lo veo mejor le veo que está así que vamos a seguir a ver ahí está ahí ojo vamos a buscar las 10 a conducir las 10 para que así ya quedamos con acá tenemos ítem bien así que bueno sigamos ahí no le pudimos dar a ver si podemos así que vamos a seguir mirá quedamos segundos estamos perdón estamos primeros estamos en la segunda vuelta en la última vuelta ahora ahora tenemos que ir a ganar o ganar ojo acá vamos a agarrar este regalo bien en el medio acá vamos acá el acelerón muy bien ojo ahí que casi agarramos no sé si fuimos el que lo dejamos nosotros así que vamos a llegar primeros así que vamos a llegar primeros ahí está primer lugar quedamos en primer lugar nos estamos distanciando un poquitito de pitufo a tormenta así que vamos a seguir así que mirá otro reto también pitufo todo terreno 11 segundos fuera de la pista así que bueno vamos a seguir con la última carrera mirá con el L acá nos muestran los estos son los power ups serían y no sé cómo desbloquear el especial no todavía no he visto cómo desbloquear no sé si será me estoy dando cuenta ahora que debe ser consiguiendo 10 vallas el especial del de papá pitufo voy a probarlo ahora a ver si llego a 10 desbloquear eso mira pantanos brumosos es este esta carrera si estoy viendo me parece que sí gráficamente me parece mejor el Pope Adro Grand Prix me parece estoy dando cuenta ahora si lo comparamos es mejor pero bueno pero me parece un juego más complicado que el otro así que bueno vamos a jugar el último circuito vamos a quedar en la línea verde vamos a seguir y agarramos el no vemos nada acá ay 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 estamos ahí por el empate ay ojo creo que este circuito es más difícil lo que parece yo no lo estoy viendo hay mucho atajo raro acá que no lo estoy viendo ahí está pasamos el primer lugar no le pudimos dar ahí está ahí está ojo que se viene la abeja roja acá ay nos tiraron abajo y nos pasaron no hay otra vez la abeja no están pasando de vuelta no hay otra vez la abeja no están pasando de vuelta va a ser difícil nos explotó en la cara esa estamos cuartos ahora pero me parece que no vamos a ganar esto están poniendo la vida imposible en la pista ojo ay nos caímos vamos a quedar últimos y seguimos así así que bueno una mala jugada empezamos mal esta carrera ahora las últimas dos vueltas la encaramos mal y eso nos nos penalizó pero te quedamos quintos así que bueno una lástima pero nos pasó Pitufo Tormento seguramente mirá Pitufo movidito 25 choques tuvimos y nos dio un otro sticker más así que bueno vamos a ver los resultados y veremos que tal a ver como nos fue mirá quedamos primeros ah mirá nos quedamos con 32 igual nos dio para quedar con 32 igual así que bueno muy bien nos fue mirá hemos salido quintos así que bueno ahora sí ahora vamos a terminar viendo el álbum y lo dejamos vamos a dejarlo para acá y la semana que viene jugaremos el gran premio veremos todas las pistas vamos a jugar con papá Pitufo o con otra Pitufo elegimos igual mirá acá están todos los todos los tickets que hemos ganado ya mirá ganamos ganamos 5 mirá estos son los retos 5 Pitufo vallas recogidas 50 Pitufo vallas recogidas después mirá ganamos este teme a 5 carreras con papá Pitufo ay vamos así con el álbum a ver si ganamos alguno más yo creo que no ganamos ninguno no nos ganamos ninguno más así que bueno son una cantidad de retos esto tiene 110 stickers así que bastante mal tiene bastante más contenido creo que Pogpatro de Grand Prix ahora me estoy dando venta ya por lejos así que bueno vamos a dejarlo por aquí no tendrá online pero bueno mirá el multijugador vamos a verlo por arriba si no no tiene online así que bueno vamos a ver que es esto acá acá son los créditos así que bueno espero que les haya gustado este gameplay el primer vistazo de Pitufos Pitufos Kart o Smooth Karts para Nintendo Switch así que bueno la semana que viene tendremos algo más vamos a seguir jugando alguno vamos a jugar algún gran premio con algún personaje así que bueno ahora sí sin más que decir ah otra cosa para despedirme ya si les gustó den like suscríbanse para ver más contenido de esto y algunos juegos más que voy a traer porque seguramente hoy si puedo traer también el primer vistazo de Garfield lasaña party así que bueno ahora sí me despido del todo soy Patrici y esto es videojuegos party forever